¡Hola, mi gente bonita! Bienvenidos a mi canal, Alexa López Col. Yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Les cuento que el día de hoy voy a reaccionar a la parte final del monólogo y ya del comediante mexicano Franco Escamilla. Así que, amigos, me gustaría muchísimo que ustedes me dejen saber qué otro comediante les gustaría que yo reaccionara. Por supuesto que voy a volver a Franco Escamilla, me parece un excelente comediante, me he divertido y me he reído muchísimo con él, pero también me gustaría pues cambiar un poco y después volver a él nuevamente. Así que ustedes déjenme saber en los comentarios cuál es ese próximo comediante al que ustedes les gustaría que yo reaccionara. Por otro lado, les quiero compartir que por acá tengo un elefantico. Como ustedes han visto por ahí, también tengo otro que es un bambú y acá atrás tengo un cuadro súper grande que es de elefante que estoy segura de que ustedes lo han podido ver en otras circunstancias en otros vídeos o en mi Instagram, que por cierto, déjense una pasadita por mi Instagram, por mi Tik Tok, por mi Facebook, siempre estoy por ahí dándoles saluditos también. Y bueno, volviendo al tema del elefante, les quiero compartir que el elefante es uno de mis animales favoritos. Siempre he encontrado en ellos pues como la representación de la fortaleza, de la paciencia, de la sabiduría, aparte de que tienen una muy muy buena memoria. Y no sólo esto, sino que sus manadas están liderados por la matriarca. Así es, por una mujer. Bueno, no por una mujer, pero por una parte femenina y pues la verdad me llama muchísimo la atención. Tuve la oportunidad de ver un especial acerca de elefantes hace poco y de verdad que son animales increíbles, son animales preciosos, súper inteligentes, súper valiosos, que aportan muchísimas cosas al ecosistema. Y pues es también muy triste ver como muchos de los recorridos, de los largos recorridos que ellos hacen, como ustedes saben, están en función de encontrar agua y en muchas ocasiones no lo encuentran. ¿Adivinen por qué? Por la contaminación, por todo lo que está sucediendo en el planeta, que ya parece que estamos de cabeza, ya parece que estamos al revés. Y pues yo creo que esto también es como un llamado para todos nosotros a ser un poquito más consciente de cómo hacemos el uso de los recursos naturales, de cómo seguimos tratando nuestro planeta, sobre todo pues para las generaciones futuras, para nuestros hijos, nuestros nietos y para todas las demás personas que tengan la posibilidad de vivir en este planeta. Así que, amigos, pues un recordatorio para que cuidemos juntos todos estos recursos tan preciados, que son tanto para nosotros como para los animales y el planeta que tanto debemos respetar. Así que quería compartir con ustedes esto, porque pues la verdad es que sí, los elefantes son increíbles, son uno de mis animales favoritos. Ustedes cuéntenme cuál es su animal favorito, y pues ahí estaremos compartiendo ideas. Así que sin más preámbulos, amigos recuerden apoyar mi canal, por favor denle un like a este vídeo, compártanlo, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos vídeos. Amigos, sin antes quiero también enviarle unos saluditos a las personas que están ahí primeritas comentando mis vídeos cuando los subo, de verdad lo aprecio muchísimo, muchísimas gracias por todo ese amor y todo ese cariño. En esta ocasión quiero darle las gracias a Dilan Hernández, a Juan Carlos Mayo, a Antonio Rojas, a Gabriel Juaregui, a Arturo Ramírez, a Juan Graciani y a Mateo Sánchez. Muchísimas gracias por todo ese amor y todo ese cariño, de verdad lo aprecio mucho. Bueno amigos, ahora sí, sin más, vamos a lo que venimos, vamos. Continuemos con la última parte del monólogo y ya. Gracias mis hermanos, les voy a contar una historia breve. Hace muchos años, en una galaxia muy lejana, yo estuve estudiando la carrera de derecho y criminología. Mi sueño era ser abogado y criminólogo. Hasta que vi cuánto ganaban y dije, no, 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 no. Y estudiando la carrera, conocí una muchacha que se llamaba Selene. Estaba buena. Bueno, estaba más guapa que buena. Los hombres me entienden, no hay verdad. O sea, como que tenía cara bonita, creo. Y yo estaba enamorado de ella, pero en exceso. Y no fuimos novios, nomás porque ella no quiso. No me dio su corazón, ni su cuerpo. Pero me dio su amistad. Es el regalo más técnico que te pueda dar una amiga. Es neta, mujeres, guárdense su chingada amistad, nadie la quiere. Digo neta, ni tus amigas te quieren, menos nosotros. No te 25 años. Como eres músico. Yo era su mejor amiga. Así como suena. Porque le ayudaba a estudiar, a hacer tareas. Como no me dejaban tener novio, sus papás la dejaron salir conmigo. Yo iba por ella a su casa, la llevaba a un centro comercial, su novio iba por ella y ellos se iban juntos. Así de pendejo. Y yo a su secretaria Porque cuando se peleaba con el novio Estuvo y le hablaba Y ella me decía Contéstale, dile que no quiero hablar con él No conteste señor Dile por favor Se me olvidó decirles Que Selene era de esas Raras mujeres Que te hacen un drama por pura sorprendida Dile que me ha quedado con él Esta vez la daba y ella contestaba Ya en el canal habla franco Y no yo Oye porque tienes la mano así Ah estoy haciendo como que traen un teléfono Pero los teléfonos ya no son así Ya sé pero es que cuando le hacía así Nadie me entendía del chiste Oh dale dale Le damos igual así Le damos igual Oye pues que aquella está cagada contigo No quiero hablar contigo Me decía Está bien mira dile por favor Que la extraño Que la extraño como el sol a la mañana Y que no paso un día sin pensar En lo estúpido e idiota que soy Para dejarla ir así de mis manos Y yo ok Y ahora dice este güey que es un estúpido y un idiota Y que te extraño Y Selene va Vine por favor Que sea yo también me estoy muy chingoso Ahorita mi hijo sabe que anda conmigo O sea quien sabe quien es Selene y que quiere Selene ¿Qué es Selene y a donde vas Selene y a donde vas Selene Pero de él que lo amo Yo ok Oye carnal dice que vas y chingas a tu madre Que la alejes en paz pinche pito chico Y le cojaban Pues luego está Selene y lo perdonaban Se reconciliaban Y este güey va por ahí a la escuela Y yo todo incómodo con el vato Oli Yo también dice que tu chico no tiene nada malo Ok Le hice una canción a ella y a su novio Una canción que se llama él y yo A ver que les parece A ver Tu novio es el clásico puñetas Que se pone unas calcetas Con zapatos de vestir El típico sereno evolucionado Que anda en tal acelerado De esos piemes y embulí Tu novio es una excelente atleta Que juega sin camiseta Y casi siempre mete gol Y yo que no puedo irme a la tienda O subir una escalera Sin usar salvo de amor Para que la lees con un tudito Tu novio usa palabras como aira Súbete para arriba y fuiste Masacrando el español Y yo que tengo un léxico avanzado Siempre ando tartamudeando Si quiero hablarte de amor A tu novio le encanta la parranda Brindar con música banda Y ver los reality shows Y aun así te tiene enamorada Y yo no puedo hacer nada Pa' salir de la friendzone Se toma la cerveza de los tragos Se gusta como espartano Mientras pide su refil Tu novio tiene más de mil defectos Pero aun con todo y eso Él te tiene a ti Se toma fotos levantando pesas Y se te pila la ceja Para verse lo mejor Tiene intelecto abajo del promedio Y aunque no le tengo miedo No le cuentes por favor Si tú decides entre él y yo Que con él estás mejor Entonces me voy en paz Si lo prefieres que Dios te bendiga Si te engaña con tu amiga Te mereces eso y más Más no vengas viajándote conmigo Yo no quiero ser tu amigo Ni tu hombro para llorar Si por otra más bueno un día te deja Qué bueno por pendeja No busques a quien culpar Pues como dice tu novio Tú lo escogiste A él A él Wow, es músico, eh Tiene talento Para componer Para tocar la guitarra No conocía esa faceta Un artista en todas sus palabras Me dijiste que teníamos que hablar Que necesitabas darte un tiempo Y yo no quiero ser como todos los seres Deseándole algo más A un viejo amor Yo te deseo lo mejor Ojalá que en tu casa Se te vaya la luz Y te quedes sin agua Que no te puedas bañar Mucho menos maquillar Que te quedes sin criada Que cada vez que sonrías Te salgan espinillas Miranos en las nalgas Que ya nadie te quiera Que te duela una muela Que tú te quedes calvar Ay, qué malo Que todas tus amistades Un día se enteren Que yo era tu novio Y que les platiquen Que en un mismo día Llené dos auditorios Que tu próximo novio Te desurde travesti Y salga con tu puto hermano Que tú seas su confidente Pa' que veas lo que se siente Que te caigan la mano Que te caigan la mano De lo que quede clara Que yo No te voy a dolen Ok Wow Tremendo, tremendo De verdad que sí Con razón Tiene ese auditorio Así, Fuli Tremendo talento Me lo merece Él sabe, él sabe Quisiera agradecer Hoy tuve unos invitados Y de gente Que ha trabajado conmigo A lo largo de este año Que me ha apoyado Está, por ejemplo, aquí Mi señora madre Para quien pido un fuerte aplauso Gracias, jefa, por venir Gracias por acompañarme en esta Está mi hermana Mariana También atrás de ella ¿Por qué me sentaste un lado Y mamá, no me quieres ¿Qué pedo? No te alcanzó Por el adelante Mis tres motivos Mis tres gasolinas Mis tres motores A quien quiero pedir un fuerte aplauso Para mi esposa Gabriela Y mis hijos Rodrigo y Azul Ay, a ver Veamos la familia Porque por ellos tres Existe todo esto Mi clon Y mi princesa Fuerza hermoso para ellos Para que vean que sí existen Total Bien, no me peló Pero bueno Te peló, te digo Hoy no pudieron venir Un par de primos Mi papá no pudo venir Tuvo que trabajar Y estaban en el caberino Como que no me querían decir Bueno, amo a mi papá Me sacaron La primera Siéntete Tranquilo Que no se va a hacer Lo que pedo No, no, en tu papá Pendejo, me asustaste Lo he dicho muchas veces Y suena Fantochada Suena payasada Pero se los digo de corazón Están ustedes Ustedes son mi verdadera familia Mi familia no sanguínea La gente que siempre me ha acompañado Gente que siempre está al pendiente de mi carrera Que le da like Que le da compartir Gracias a ustedes Ustedes son mi familia Mis hermanos Gracias a ustedes Porque sin ustedes No se hace nada de esto De corazón Muchas gracias Andaba en culeras También van a subir al escenario También están aquí mis suegros Son tan mis suegros Ah, tan mis suegros Mi suegros Mi suegros Mi cuñada Fuerte el bolso para ellos Ah, tan conocerán Es que mira qué fresas Para que veas Cuánto te quiero No los vi, wey No los tuyo No los vi Y así como que un círculo Borroso alrededor Así se ve muy puto Pero qué, wey Y también quiero agradecer A la gente que hoy vino Y que ni me conoce Sé que muchos de ustedes Los trajeron a huevo Sí ¿Al huevo? ¿Cómo os puesta? Acompáñame Así como que Ah, qué huevo Pinche manera De acabar mi viernes Tan culera Yo soy más fan del whatever No, no Pero aún así Estás aquí Quiero agradecer A esa gente Que no sabías Ni a qué venías Y aún así Me diste la oportunidad De intentar hacerte reír Gracias por esa oportunidad Esos nuevos Si les gustó el show Recomiéndenlo Si no les gustó Cáense los cinco Sí No anden chingando gente Que anda trabajando Honestamente Y a toda esa gente No le va una disculpa Por el chiste Que voy a contar a continuación Y se van a cagar A los que ya saben Pues ven La gana pedo Voy a contar un chiste De una muchacha Que era tartamuda Si hay aquí alguna tartamuda No te cagues No eres tú Hay un chingo Hay un chingo de tartamudos Y yo tengo permiso Para contar chistes De tartamudos Pero no regulé Es tartamudo Y él me autorizó Le pregunté ¿Habrá el problema? Me dijo No, 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 no No, no No, no No, no No hay problema Él hace una vez Una señora Que era tartamuda Y se casó Con un güey Que era tartamudo Lo conoció En la facultad De tartamudos Él iba un año adelantado Pero repitió Repitió Para los que no entendieron Los tartamudos Repiten un chingo Las cosas A qué güey Va a explicar Los putos chistes Ahora imagínate Ella tartamuda Él tartamudo Tuvieron un hijo Que nació Ciego Fíjate que mamá No se acuden También tengo permiso Para contar chistes De ciegos Tengo dos compañeros Que hacen stand-up Se llaman Ángel Emanuel Y el señor Ojitos de huevo Los dos son ciegos Yo les pregunté ¿Habrá alguna bronca? Y el Ojitos me dijo Yo no veo ningún problema No puedo contar Sin bronca El niño de ciego Y un día Iba en la calle Y un perro Lo mordió La pierna El niño ciego Se acumpió A su pan y un sol Un señor Que vio todo Le dijo Niño Qué bueno eres Pinche perro Te mueres De las de comer Porque era muy inteligente Y el niño ciego Un día entró a la cocina Agarró un rallador De quesos Dijo No mames ¿Quién escribió Estas pendejas? Por el braille De carajo Y la mamá El niño ciego Quería comprar Una cama nueva Fue con un carpintero Mexicano El típico carpintero Mexicano Gorra para atrás Lápiz en la oreja Lengua de fuera El aviolante atrás Haciendo ese pendejo Nada más Y el carpintero Cepillando una tabla Así suena Con la cepillada Yo quería Te voy a carpintero Otra vez más Se cansaba Y cambiaba Cambia de mano Llegó la tartamuda Y este güey le había Y dijo Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? Y la tartamuda Fue 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 Y unos chavos afuera Fue 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 Sí, sincero Si se van a rentas Se volaban Fue Bailando Fue 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Se anugue con las llaves Del carro ¿De qué? La dama Cuenta dos Que se queda pegada Tartamuda Buenas tardes 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 Era muy bueno. Buenas tardes. Guau. Y el capitero, no me no mames. Voy a ir aquí hasta mañana. Buenas tardes señorita, ¿qué se le ofrece? ¿Qué tipo de mueble está buscando? ¿Cuál mueble quiere y yo un chinga se lo den levant Went? Dijo la tartamuda ¡Guau Saw dao! 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 ¡Una! ¡Unao! Es que también es el dedito de la tartamude got сек Top jet ¿Cuánto puedes una? ¿Cuánto puedes una? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto puedes una? ¿Una cama? Y apenas le adelantaron a este güey, el ayudante dijo, ¿de qué tipo? Dijo, ¡cállate, docelos! Obvio, no. Coma la madre, te with me. Enche, güey, cometiche, nomás. Tu mamá está bien buena, nos vemos mucho. Dijo $50000, chinga su madre la cagدا, de ganar con el pelo Dijo ahora te muevas, dijo si, 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 dijo sí , cinco mil pesos No que si, que si, la vez le puedo pagar con un que si, que si, que si ELLE PODO PAGAR CON UN DE hacks que si, que si, que si Que si le puedo pagar con un cheque Que si le puedo pagar con un cheque Que si le puedo pagar con un cheque Con un cheque 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 Queee cheque 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 Es que era tantamuda y reguetonea Es como tener una discapacidad de labbra y una cerebral Dijo no, cinco mil en efectivo Y ya Y ya Era fan Era fan Dijo di popol, di popol, di popol Popol, popol Popol, popol ¿Por qué tan caca? Shhh Shhh ¿Por qué tan cacara? Shhh Ah Ahora no sé si ustedes se acuerden Pero este señor utilizó las típicas tácticas De vendedor mexicano Mire ese mito Jajaja Mire ese mito Yo casi ni le gano nada Jajajaja Colombia también lo hace Apenas con usted nos vamos a persinar Jajajaja Tengo a mi jefecita bien mala en el hospital Dijo no señora lo que pasa es que Ahí le va La mano de obra tiene un costo Pero la materia prima es cara Mis maderas son muy caras Son maderas de calidad Son maderas finas, cultivadas Fueran escuelas y tal pedo No escuelas para maderas que los hablan Jajajaja Y colocaron la madera No es que le hace mamón señora Vaya y pregunte a cualquier lado Pero esa es madera buena No le hace polilla No le hace nada Che va a ser pelas Buena madera Hágame caso señor Se porta bien Shhh Jajajaja De hecho dicen que de ahí viene la expresión Cuando le preguntas a alguien Oye si es cierto Es por los carpinteros Jajajaja Cuando le preguntas a un carpintero si es cierto Decíamos Hoy viene el Te voy a dar Yo ya no pienso O sea esa expresión esvoc Y si si 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 Podemos Y si si Y si si Y si si Y si si Y si Y si Y si Y si Sí, 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 yo pongo la mamadera La mamadera Te la damos gratis, chingues Mis hermanos reciban con un fuerte aplauso Mi hermano y amigo, el señor Sergio Mejorado, fuerte aplauso Señoras, primero agradecerles a todos los de México Que vino a apoyarnos Y pues la única palabra que yo quiero es Gracias Franco Escamilla Por esta oportunidad de compartir el escenario Y a ustedes la comedia Franco, fuerte aplauso para esta gran estrella Este gran ser humano Y que Dios te bendiga siempre hermanito Gracias Muchísimas gracias a todos ustedes mis hermanos Volvemos el próximo año con un nuevo show Gracias por este sueño, gracias por estas dos funciones Mi nombre es Franco Escamilla Muchísimas gracias, cuídense mucho Que Dios te bendiga hasta siempre ¡Chau! ¡Los amos! Literalmente lo mostró ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, la verdad es que hasta hoy pude ver esta faceta de músico que tiene él La verdad no la conocía y me parece un gran artista en la totalidad de la palabra Hacer reír no es fácil y realmente él me ha parecido muy muy bueno Disfruté muchísimo todos estos videos y pues gracias a ustedes que fueron los que me lo recomendaron Continuaré reaccionando a más monólogos de él, pero voy a hacer una pausa Quiero también reaccionar a otros comediantes Así que ustedes déjenme saber cuáles otros me recomiendan Y de verdad que pues mi gran admiración para este comediante mexicano De verdad, Franco, eres chingón Eres muy bueno, eres muy talentoso De verdad que sí, amigos Pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo Por compartir en esta oportunidad Y estén muy pendientes de mi próximo video A ver cuál es el siguiente comediante al que voy a reaccionar Bueno amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad Gracias por estar conmigo ¡Bye! ¡Gracias! Gracias.